Música ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Bien, Dobrero, nosotros estábamos casi sin extinción, no podíamos salir a la calle Antes estaba el tachín, tachín, ninguno podía ir a un restaurante y ahora todo el mundo caminamos cómodamente por la calle Porque él nos dio esa oportunidad que nosotros podíamos nuevamente con los compañeros y con el pueblo argentino Reconstruir ese tejido social que se había roto Cuando yo me hice cargo de la BOM, la BOM tenía el oficial múltiple, que era la categoría más alta del convenio en 2 pesos con 13 Hoy tenemos casi en 30 pesos Bueno, esas paritarias nos dio nuevamente el crecimiento dentro, no a la BOM, sino a todos los gremios de la República Argentina Y Néstor fue el hombre que le devolvió a la política el sentido de herramienta y de construcción de la voluntad popular Yo creo que en ese momento no teníamos plena conciencia de todo lo que significó la erupción de Néstor Kirchner en la vida política de la Argentina Fue un cambio de época Y ese cambio de época yo no tengo ninguna duda de que cuando se lea la historia de estos tiempos Que creo que va a ser una historia que se va a rescatar desde el movimiento popular en el futuro El nombre de Néstor va a quedar como el nombre que va a identificar al movimiento popular y democrático en el siglo XXI Néstor tuvo la capacidad de volver a demostrar que era posible no solamente retomar la iniciativa Sino que empezara a ganar batallas para el campo popular Sino que se lea la historia de Néstor Kirchner